Hola Acuario, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com, siendo esta la semana 42 de 2019. Recuerda que cuando buscas en Google lo siguiente, el mejor horóscopo de hoy, encontrarás el horóscopo de hoy de Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Léelo todos los días. Los temas que tratamos en este video horóscopo semanal son amor parejas, amor solteros, amor exparejas, trabajo para los que tienen, trabajo para los que están buscando, dinero, negocios, finanzas. Y al final del horóscopo, los comentarios más resaltantes de esta semana. Damos inicio a esta sesión para Acuario, semana 42 de 2019. Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Las cosas funcionaron bien hasta hace un tiempo. Si la relación se ha sostenido es porque desde el inicio fueron buenos amigos, hubo un vínculo realmente amable, positivo, generador de hermosas emociones. Pero esto parece que se comienza a perder y tenemos que alarmarnos para hacer algo y que esto no ocurra al final. Lo importante aquí es que hay que dejar para comenzar todo tipo de pelea o discusión, por más pequeña que parezca. ¿Qué nos dicen al respecto los dados georúnicos exclusivos de arcanos.com? Efectivamente, ambos, cada quien en lo suyo, siente alguna herida, siente algún tipo de daño, de perjuicio. No hay pues algo que les permita sentir que la relación realmente les representa. Y esto, como digo, es un peligro que hay que evitar. Hombre de Acuario, amor, parejas. En el caso tuyo, parece que más te has dedicado, te has centrado a crear ciertos vínculos, ciertas relaciones, que seguramente te son de utilidad. Eso no lo vamos a discutir, eso no lo vamos a negar. Pero tu pareja merece un lugar importante en tu vida, tu pareja merece que le sigas prestando atención y además tiene que sentirse importante, gravitante en tu diario accionar. Mujer de Acuario, amor, parejas. Has intentado acercamientos con tu pareja una y otra vez, pero con ciertas excusas, a veces lamentables, pues te dice que no, se aleja, no parece responder a tus requerimientos y como es natural, esto te deja pues una sensación de tristeza, de pérdida, de vacío, a veces también de desesperanza. Tienes que emplazarle, tienes que decirle de una buena vez, oye, esto no va, esto no funciona así, yo te necesito y cuando te requiero es porque realmente quiero que estés ahí por mí, para mí. ¿Es tan difícil de entender? ¿No es eso lo que se supone que ocurre en las parejas? Planteáselo así antes de que sea demasiado tarde para ustedes. Trabajo, profesión para aquellos que tienen ya un empleo, aquellos que ya pertenecen a alguna organización. Tienes que estar muy atento y tienes que tú mismo asumir una política de cero tolerancia con el error. Tienes que ser tu principal juez en cuanto a esto, muy severo. No esperar a que la organización lo sea contigo porque esa situación se puede dar de un momento a otro y si no estás listo, si no estás preparado, las consecuencias pueden ser realmente lamentables. ¿Y por qué ocurre todo esto? Porque de alguna manera pareciera que, primero, te has confiado y al no existir ciertos controles, como que te has relajado, como que no ha habido ya tanta exigencia en ti mismo, dejas pasar ciertas cosas porque ves que, como nadie dice nada, ¿y para qué me esfuerzo más? Eso por un lado. Por otro lado, te has dejado dominar por ciertos asuntos personales, ciertas cuestiones que tienen que ver, parece, con tu vida material, en fin, adquisiciones, etc. Y estos problemas, de alguna manera, están teniendo más prioridad para ti ahora que tu trabajo. Y eso es un tremendo error porque no te lo van a perdonar. Así que ten todo a punto, ten todo al día, siempre perfección, siempre la máxima entrega. Dinero, negocios, finanzas. Una muy buena oportunidad podría quedar en nada porque otra persona te gane por puesta de mano. ¿Qué hacer entonces para evitar esto? Pues nada, acelerarse al máximo. Y sobre todo, parece que tendrías que ampliar tu red de informantes, de gente que te da datos interesantes, de personas que, por su presencia en ciertos círculos de poder y de negocios, están en condiciones de decirte qué es realmente lo que está pasando. De alguna manera, no estás cultivando este tipo de vínculos como debieras. Puede que tú creas que sí, que lo que tienes pues es suficiente, que ya funciona, que ya da resultados, pero no. Parece que hay otras personas que podrían ser muchísimo más efectivas. Y esto se demostrará con quizá un dato que llegue de manera tardía o algo que tú podrías haber encontrado por otra fuente. Esto, por supuesto, te llevará a increparle a aquellos que supuestamente te están ayudando al respecto. Que esta primera señal de alarma sea suficiente como para que replantees y reconstruyas todo esto antes de que pierdas esta gran oportunidad de la que te estoy hablando. Amor, solteros, aquellos que están solos, que no tienen pareja, pero que activamente buscan una presencia en sus vidas. Al respecto, se te presentará una oportunidad muy interesante, pero quizá la pierdas por falta de una adecuada reacción, por no tener los reflejos que la situación exige. Y esto seguramente porque estás pasando por un momento bastante delicado en el plano emocional y posiblemente por ello no te sientas en condiciones. Vamos, yo sé que esto es comprensible. Yo sé que nadie te puede juzgar al respecto, más aún porque esto es un problema no solamente emocional, te afecta, si no es un problema absolutamente real, concreto y tangible. Pero también estás buscando amor, así que tendrás que hacer lo posible y lo imposible para recuperarte y no perder esta oportunidad. Hombre de acuario, amor, solteros. Tendrás que sacar fuerzas de donde sea, tendrás que evidenciar pasión, aunque por dentro sientas que todo se desmorona. Y te digo esto porque esta oportunidad puede ser la más importante de tu vida en el plano amoroso. Entonces, cualquier otra consideración, por más importante que parezca, tendrá que esperar. Mujer de acuario, amor, solteras. Parece que esta persona ya te ha hecho vibrar antes y de pronto no hubo nada, no hubo pues concreciones, no hubo algo que realmente te haga sentir perfecto, esta es una oportunidad real. Pero todo va a cambiar ahora y tú tendrás que estar lista, tendrás que estar totalmente motivada para que esta persona perciba que ahora sí las condiciones están dadas. Ahora sí podemos iniciar una relación. Tiene que haber una conjunción perfecta de ambos. ¿Se puede? Por supuesto que sí. Amor, exparejas, aquellos que ya no forman parte de nuestra vida amorosa, pero se les añora y se quiere que algo ocurra. Yo acá lo que veo es que la relación terminó quizá de una manera no agresiva, pero sí con extrema frialdad. Y esto pues ha generado que las condiciones para que exista un futuro entre los dos sean francamente muy pocas. Aquí la mayor intensidad va de tu lado, está contigo, no precisamente con tu expareja. Y lo que se ve al final es que de pronto habría que comenzar a pensar en otro tipo de relación con esta persona. No digo yo que le pierdas de manera definitiva, no necesariamente así, pero han vivido ciertas cosas que muy bien podrían ser los mejores amigos. Hombre de Acuario, amor, exparejas. Efectivamente, cualquier pretensión relacionada con el amor ya no cabe. No importa lo que tú sientas, tendrás que contenerlo, porque esta persona no solamente está ya en otra cosa, sino que ya no hay condiciones para un romance. Como dije, amistad, todo lo que quieras. Y sinceramente, deberías tenerle en esa situación, porque es una persona muy especial que más adelante te puede dar más de una sorpresa. Pero recuerda, no amorosa. Mujer de Acuario, amor, exparejas. Claro, tú sientes que has perdido mucho con la ausencia de esta persona. Y esto te hace, pues, querer que vuelva a tu vida. Pero si hubiera absoluta correspondencia y correlación entre todo lo que queremos, lo que anhelamos y lo que al final ocurre, pues viviríamos en el paraíso, en un mundo perfecto. Y sabemos que en ese mundo no estamos. Así que acepta las cosas como son y punto. Desempleados, aquellos que están buscando trabajo, que quieren reinsertarse en el mercado laboral. Has cometido una serie de errores que hay que corregir de inmediato. Incluso te diría que de pronto una reestructuración completa de tu hoja de vida para que refleje de manera exacta y precisa quién eres y de qué eres capaz. De pronto te has centrado en ciertos aspectos que no revisten ninguna importancia, que son accesorios. Hay más bien una serie de triunfos en el pasado que no estás destacando, que no parecen ser relevantes cuando alguien lee tu información. Y esto, por supuesto, va en tu contra. Entonces, esto tiene que cambiar cuánto antes para que tus posibilidades mejoren. Que es posible encontrar empleo dadas las actuales condiciones, bueno, está un poco débil esto, ¿no? Hay que ponerle más fuerza, más energía, más entusiasmo, más fuego y pasión. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo semanal de arcanos.com. A continuación, te explico qué tienes que hacer si necesitas una lectura de tarot privada personalizada y luego los comentarios de esta semana. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Y ahora una selección de los comentarios recibidos esta semana. Fernie from the Block siempre atinado en estos momentos estamos en silencio mi novio y yo. Espero no perderlo. Bueno, que todo salga bien para ti. Persia Alba wow, me impresiona lo atinado que eres. Muy amable por tus palabras Persia. Origapel tutoriales y más excelente como siempre. Muchas gracias. María Laida Taborga Muchas gracias Stuart me gustan tus predicciones siempre le das al clavo felicidades. Las gracias a ti por decir eso María. Esperanza Sam es tal cual muchas gracias. Amalia Navarro gracias primera vez que lo veo muy acertado bendiciones bienvenida y muchas gracias por tus palabras Amalia. Victoria Blanco Centeno preciosa lectura gracias bendiciones eres un ser especial que lindo muy amable gracias por decir eso Victoria Silvian Areco gracias siempre tan exacto un fuerte abrazo gracias a ti Stani Cabral gracias Stuart excelente horóscopos Scorpio gracias por tus palabras Melatana muchas gracias Stuart realmente tus palabras son una gran guía que Dios te siga iluminando que te bendiga te brinde salud prosperidad y muchos éxitos para ti tu familia y todos tus seres queridos nos vemos en Arcanos.com y el próximo fin de semana nos vemos aquí en horóscopos de los cercanos caramba que lindo muchas gracias no quedo nada pendiente gracias por todos los saludos los buenos deseos las mejores intenciones y yo encantado de tenerte cada semana Isabel Sánchez muchísimas gracias Stuart por tus palabras a ti Isabel por seguirme Katia Cristina Castrillón saludos desde Perú lo máximo muchas gracias a todo el Perú también Judy Gómez muchas gracias la verdad es que me salió cosas legales y la verdad mi esposo está pasando por algo legal te agradezco mucho la tirada donde está la tirada de Acuario lo mismo Acuario eso ya lo he respondido Sandra Muñoz muchas gracias Dios te bendiga gracias por tu trabajo amoroso para todos nosotros muchas gracias Sandra lindas palabras Carolina Moreira simplemente gracias y bendición desde Uruguay bendiciones también para ti Georgina Barquera siempre el mejor bendiciones muy amable Georgina Gabriela Mecina Quintero gracias bendiciones eres especial me gusta tu tirada eres mi ángel ah que bonito bueno aunque ángel no sea no tengo mucho pero muchas gracias por tus palabras Gabriela Telma Díaz Dios te bendiga siempre por tu trabajo muchas gracias bendiciones también para ti Telma Dayana Barreto genio exacto a la larga la felicidad está del otro lado gracias a ti las gracias Dayana por tu permanente compañía Mercedes Molina gracias genio desde Argentina como les gusta decirme genio muy amable Osvaldo Pérez buenísima Nicole SP gracias aciertas muy bien estoy pasando por lo mismo muchas gracias por tu testimonio Nicole Rogelio Ramírez excelente siempre atinado te admiro muy amable por tus palabras Rogelio y ahora unos cuantos testimonios de Facebook también aquí Jessica García muchas gracias bueno gracias a ti FC Armando José qué bueno llegará el amor para mí gracias cercanos saludos desde la región Amazonas Perú muchas gracias saludos para todos también por allá bueno y aquí me han sobre este vídeo ya antiguo me siguen enviando cosas y aquí no sé qué me quiso decir Aida Quijano con esto pero bueno ahí está aquí corazón y cariño de Susi Guajardo Molina muchas gracias por eso Eva León también sus cariños envía muy amable muchas gracias aquí en el horóscopo Virgo Leonor Monroy dice hola buenas tardes el sino mío es signo supongo quiso decir es Acuario gracias y saluditos para ti ya bueno gracias saludos también para ti Leonor Flores Lulú acá me envía aplausos muy amable aquí Mariel González me manda su Snoopy con corazoncitos muchas gracias bueno pequeña Heidi agradece gracias también por seguirme María Eugenia Durán Aguirre felicidades por sus consejos muy amable yo encantado de ayudarles aquí Anay García hola buen día estaba viendo el vídeo me da mucha alegría escuchar buenas noticias muy certero con respeto quiso decir a los temas lo que está pasando gracias y bendiciones bueno hay que revisar aquí esto pero muchas gracias Anay García muy gentil y bueno son algunos de los testimonios de esta semana recuerden también leer el horóscopo de hoy de arcanos.com cada día no solamente el vídeo semanal lo encuentran como el mejor horóscopo de hoy primer lugar horóscopo de hoy de arcanos.com primer lugar a nivel mundial lean ahí el horóscopo siete horóscopos para cada signo zodiacal ningún sitio web ofrece tanto como nosotros arcanos.com por eso primer lugar a nivel mundial y ya saben si quieren lectura acá está den click en las tarjetas de crédito débito síganos en nuestras redes sociales principales facebook youtube twitter instagram dejen sus comentarios en este icono nos vemos la siguiente semana muchísimas gracias